Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bueno, 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 Nicole está en el instituto y yo me venía un ratito al piso para hacer algunas cosillas, que yo sé que a Nicole le hace mucha ilusión cuando llega y ve muchos detallitos que voy preparando. Ahora os cuento y estos detallitos también voy a compartirlo con ustedes. Ahora mismo no me vaya a ver porque estoy grabando obviamente, entonces me cuesta mucho trabajo de poner la cámara y aparte que no tengo sitio ahora mismito para hacerlo. Así que estoy grabando con el móvil. Mira, tengo muchas ganas de poner estos cuadritos, ¿veis? Entonces vamos a decorar este pequeño trocito, ¿vale? De la habitación de los Rebón que ya está listo. Las cajoneras están vacías, todavía no las hemos puesto. Las cositas, tengo la ropita en una bolsa y ya la iremos poniendo poco a poco. Bueno, ya tengo colgado, no sé si lo veis, tres puntitos, tres cuerdas fáciles. Y aquí está el otro. Y vamos a colgar estos cuadritos. Mirad, verad, qué bonito va a quedar este trocito. Os digo, vamos a coger la cebrita esta y la vamos a poner aquí. Ahí, chicos. Vamos a ver. A ver que haciendo alguna mano me va a costar trabajito. Ahora, ya está. Mirad, la cebrita. Ahora, vamos a quitar esto del medio. Ahora, vamos a coger la jirafa y la vamos a poner aquí. ¡Hala! Esta se queda la primera. ¿Veis? Súper bonito. Y ahora vamos a coger el pingüino. Estamos esperando a Nicole, ¿eh? A que venga del instituto. Que ahora verás tú lo que va a ser. ¡Ay! Venga, pingüino, ponte derechito. Ahí. Ya está. Yo creo que está un poquito dobladito, ¿eh? Venga, un poco más. Ahora, ya está. Eh, pues ya está. Mirad. Mientras que viene Nicole con su rebol, que ella me va aquí. Yo mientras estoy haciendo esto. Mirad, vamos a poner aquí esto porque Nicole me ha dicho que a ella le gustaría mucho tener aquí el cambiador para su beber rebol. Aunque tengamos la mesita en el centro de la habitación, pero le gustaría muchísimo tener aquí para grabarlo. Mirad, qué bonito está quedando. Los pequeños detalles son lo que hace la vida, ¿eh? ¿A que sí? La felicidad está en los pequeños detalles, amigo, para que lo sepáis. El cómulo de estos ratitos buenos que nosotros pasamos, tanto sea aquí como en otros lugares de nuestra vida y nos haga sentir bien y no hagamos nada que no se deba. Esa es la felicidad. El cómulo de los pequeños ratitos buenos que pasamos. Bueno, no me diga que no está bonito. Pero ahora, mirad, vamos a echarlo. Aquí, ya está. Y ahora, mirad, mirad. Vamos a coger los conejitos. Venid para acá. Mirad qué cosa más bonita. Y los vamos a poner aquí. Así. Venga, siéntate. Ay, así. Mirad qué bonito que está ahí, ¿eh? Ay, los dos. Estupendo. Y ahora, vamos a coger... A ver dónde está esto. A ver un momentito. Esta canastita y la vamos a poner aquí, chicos. Ay, mirad qué bonita. La chupeta está aquí. Está quedando suelta. Y aquí tengo ya también preparada. Mirad qué bonito. Mirad, esto es para acostar ahora a los gemelos. Mirad qué bonita. Esta colchita, ¿sabéis de quién era? De la hermana de Nicole, de Vanessa. Cuando era pequeñita. Y aquí vamos a poner a nuestros gemelitos ahora que los va a acostar Nicole. Y mirad. Ahí su osito y su conejito. Te adorno. Qué bonito, ¿eh? Bueno, y ahora tengo este ambientador de varillas. Mirad qué bonito. ¿Eh? De bebé. Que huele súper bien. Vamos a ponerle su taponcito. Y vamos a ponerle la varilla, chicos. Aquí. Así. Y vamos a ponerlo aquí. Para que huela. De momento. Para que huela bien. ¡Hala! Mira el espacio. Qué bonito. Tengo que deciros que ahí colgaremos algo así en alrededor con lucecitas y con cosas. Y por aquí también colgaremos lucecitas para que quede bonito. Bueno, pues ya tengo este pequeño espacio de la habitación. Mira qué bonito. Si me escucháis hablar raro porque tengo la mascarilla puesta. Porque estoy todavía limpiando el piso. Y hay mucho polvo, ¿vale, chicos? Ustedes saben que soy asmática y tengo que tener cuidado. Bueno, pues ya he estado un ratito con ustedes. Ahora voy a ir por Nicole. Vamos a comer. Y en un ratito venimos con nuestros gemelitos, ¿vale? Que vamos a acostarlo a dormir. Venga, chicos. Hasta dentro un ratito. Bueno, chicos. Pues ya está más que otra vez de vuelta. Bueno, Nico. Ya hemos comido. ¡Hola! Y ya estamos aquí. ¿Ha visto qué bonito lo he puesto todo, Nico? Me deberías haber esperado. Es que no podía. No tenía paciencia. No había que pasar nada. Bueno, pues aquí estamos con nuestra Bruna y nuestro Bruno, chicos. Que vamos a darle una rutina de noche. Mira cómo están. Oye, vamos a dormir un poquito, ¿no? ¿Eh? Y Jesús, que tengo muchos años. Me encantan estos bebés. Quiero que sepan que estos bebés son de la marca... María y Jesús. María y Jesús, chicos. Y es que cuando lo coges, tiene una sensación... Es que, mira, la cabecita se le va para atrás, se le va para el ladito. Qué rojece. Están tan tiernecitos, chicos. Bueno, pues vamos a ponerle sus pijamitas. ¿Vale? ¿Te podemos poner pijamitas? ¿Sí? Vamos. Venga. Mira qué sitio más apañado. No me han puesto aquí. Os vamos a acercar. No me han puesto aquí. 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 ¡Ello! Bueno chicos, pues ya se ha tomado su biberón, ahora vamos a echar platito, ¿vale? Venga, si no después no descansan bien. Uy, que aproveche. Uy, que tal ha quedado platito dentro. Bueno, vamos a acostarlo, que están ya que tienen muchos sueños chicos. Venga, vamos a dormir. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, venga Bruna, vamos a dormir cariño. Ay, con tu peluchito. Si me veis la mascarilla puesta es que estoy aquí. Con la obra de la casa estoy limpiando chicos. Y hay mucho polvo. Venga, ahí. Ahora su hermanito Bruno. Venga. Bueno. Vamos a cerrarle la mantita, que esto tiene una cremallera por aquí. Así. Así. Y así no se destapan por la noche. Bueno chicos, pues nada, vamos a dejarlo que duerman. Mira Brunito. Mira Brunito. Un minuto está allá. Casi dormía. Pues nada, un besito muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. Chau.